El Servicio Médico Integris y el Club de Leones realizarán una clínica móvil este jueves 27 donde las personas podrán acceder a su vacuna del COVID-19. Las personas interesadas podrán acercarse entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde en la Iglesia Católica Little Flower, también conocida como La Florecita, donde también podrán acceder a servicios como revisar los niveles de glucosa, colesterol, nivel de masa corporal, revisar la presión arterial, además de acceder a su vacuna. Todos esos servicios serán completamente gratis.